Hola, buenas tardes. Saludo a esta hora desde la sede del Ministerio Público. En efecto, ofrece importantes declaraciones el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ante el defalco de PDVSA por Rafael Ramírez. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Tengan todos ustedes con el debido respeto. Nos quitamos este obligatorio tapabocas. Bueno, como ya es del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, el ciudadano ministro y presidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aysami, estuvo acá el pasado día martes entregándonos personalmente las pruebas o el inicio, digamos, de la documentación para que el Ministerio Público realizase, como en efecto lo ha venido desarrollando en las últimas horas, en los últimos días, las respectivas actuaciones de carácter procesal penal que han sido inclusive todas hechas con no solo los fiscales nacionales que he designado con el órgano auxiliar respectivo, de manera impecable, de manera profesional y transparente, que como siempre ha sido norma del Ministerio Público bajo nuestra gestión, sino que incluso hemos estado trabajando hasta altas horas de la madrugada, por ejemplo. La audiencia de presentación y de la acción de quien en su momento, cuando se dio esta macabra trama de corrupción, la cual vamos a detallar, era en ese momento Vicepresidente de Finanzas, Víctor Aular, su audiencia de presentación y de la acción culminó prácticamente a las tres de la madrugada del día de hoy, donde estuvimos nosotros de forma personal, junto con los fiscales nacionales designados, estuvimos orientando y estuvimos atentos a cada uno de los detalles de este caso. Como bien se sabe entonces, el Ministro Tare Laisami nos entregó pruebas iniciales que hablaban de un contrato de préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito suscrito en el año 2012 que había conllevado nada más y nada menos, mis queridos compatriotas, a una pérdida patrimonial cercana a los 5 mil millones de dólares. Concretamente fueron 4 mil 800 millones de dólares. Explicaba el ciudadano ministro Laisami que el pasado 29 de febrero del año 2012, un poco para hacer un recuento muy breve de los hechos, este sujeto ampliamente conocido a nivel global como uno de los capos más escabrosos en materia de corrupción petrolera, creo que Al Capone se quedó corto al lado de Rafael Ramírez en su larga carrera delictiva que incluso al final voy a detallar porque esta no solamente es la única trama de corrupción en la que él ha estado, tal vez es la más escandalosa, pero no es la única en la cual este Ministerio Público ha iniciado investigaciones con respectivas órdenes de aprehensión, alertas rojas, solicitudes de extradición a que haya lugar. En ese momento, el 29 de febrero del año 2012, este sujeto Ramírez se desempeñaba como Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, recibió una comunicación de la sociedad mercantil administradora Atlantic 2017, cuyo director es el ciudadano Juan Andrés Wallis Brand. Allí se presentaba una leonina propuesta de financiamiento de capital de trabajo para petróleos de Venezuela bajo la modalidad de línea de crédito por la cantidad de 17.490 millones de bolívares fuertes por un plazo de 24 meses, siendo aprobado este el 6 de marzo en Asamblea Extraordinaria y suscrito en fecha del 12 de marzo del año 2012. Tres días después, para que tengan ustedes la secuencia, el 15 de marzo, la sociedad mercantil administradora Atlantic 17 107 Compañía Anónima cedió el cobro de esta línea de crédito a las empresas Welka Holding Limited y Violet Advisors Sociedad Anónima las cuales lo cobrarían en dólares y a las cuales se le pagó a través de 28 transferencias bancarias desde el 20 de marzo del año 2012 al 29 de enero del año 2013 la cantidad ya mencionada de 4.850 millones de dólares. Según la denuncia presentada por el ministro El Aysami, el dinero de esta línea de crédito en Bolívares nunca entró a PDVSA y el primer pago se hizo el 20 de marzo, apenas 8 días después de firmado el acuerdo de financiamiento. En vista de la información y las pruebas recibidas como Fiscal General de la República procedimos a designar dos fiscales nacionales con sus respectivos fiscales auxiliares para dar apertura a esta investigación. Ese mismo día 30 de agosto en base a las pruebas recibidas personalmente en esta sede solicitamos la orden de aprehensión en contra de los siguientes sujetos. Rafael Ramírez Carreño, Juan Andrés Wallace Brandt, Víctor Aular Blanco ya detenido, Luis Oberto Anselmi, Abraham Ortega Morales, Ignacio Roberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas y Leopoldo Alejandro Betancur López. Igualmente solicitamos nueve órdenes de allanamiento a propiedades de estos delincuentes las cuales fueron acordadas por el tribunal respectivo. Igualmente se solicitaron las medidas de prohibición de enajenar y gravar de bloqueo e inmovilización de cuentas y demás instrumentos financieros y de incautación de bienes. Quiero destacar que el día de ayer se practicaron cinco allanamientos a diferentes inmuebles vinculados a los investigados y el día de hoy jueves se continuará con la práctica también de cuatro allanamientos más. Ahora bien, yo quiero destacar un poco el aporte a esclarecer toda esta trama escabrosa de corrupción petrolera que ha hecho el hoy detenido Víctor Aular quien durante los años entre los años 2012 al 2014 llegó a ser vicepresidente de finanzas de PDVSA. Este señor dentro de este entramado y en todo lo que hemos venido detallando a partir del momento en que ha sido detenido recordemos esto fue quien suscribe quien firma el contrato y nosotros en nuestra condición de fiscal general de la república tal como lo hemos hecho en otros casos de trascendencia o no como este en el ámbito de mis competencias procedí a interrogar de manera personal en presencia de los fiscales nacionales que he designado y sus auxiliares defensa pública etcétera en la sede donde se encuentra este sujeto detenido procedí a interrogarlo en la noche del pasado martes mismo día que fue detenido hasta la propia madrugada del día miércoles y también en horas de la tarde del día miércoles del día de ayer producto de toda esa esos interrogatorios al que fue sometido este sujeto él confirma de manera clara y absoluta determinante la total responsabilidad como autor intelectual y de hecho también material del prófugo de la justicia Rafael Ramírez en esta trama de corrupción inclusive vean esto él narra allí que Ramírez lo citó a su despacho en esa fecha en el cual previo días previos a la suscripción del contrato en el año 2012 y le dio la instrucción prácticamente le ordenó que firmara dicho financiamiento se encontraba acompañando a Ramírez otro delincuente de peligrosa realea de nombre Nervis Villalobos quiero detallar que el propio hablar explicó allí que esta operación aunque según él en términos financieros vamos a decir de carácter casi que mecánico pudiera explicarse él mismo refiere que le dijo al para ese entonces ministro Ramírez que esa acción era violatoria a la constitución y la ley y con todo eso Ramírez le dijo firma tan es así que le refería si una operación de este calibre se iba a hacer para que el estado venezolano adquiriese los bolívares el deber ser era hacerlo con el banco central de Venezuela sin embargo vean ustedes este señor ya venía con un prontuario de acciones similares durante años anteriores le dijo que eso no importaba que él tenía una empresa aliada auditora no debemos sorprendernos estadounidense de nombre KPMG la cual le iba a lavar cualquier acción digamos para encubrir para maquillar rastros de corrupción yo quiero destacar por cierto investigaciones que nosotros hemos hecho de las que nos siempre nos afanamos pues de ir al grano de ver como este señor Ramírez siempre menciona a la auditora KPMG donde un familiar de él trabaja o trabajó él lo sabe nos hemos encontrado que esta auditora de la cual él se soslaya y se llena la boca diciendo que no todo fue auditado por KPMG pues bien es una auditora rayada totalmente en el mundo multada averigüen ustedes multada por mala praxis por malas prácticas en auditoría donde ellos obvian donde ellos maquillan tramas de corrupción y les puedo dar un ejemplo en Inglaterra esta auditora le lavó y maquilló una trama que hizo la empresa Rolls Royce en consecuencia de muchas de estas malas praxis esta auditora KPMG ha sido multada y en el ámbito internacional tiene una muy mala fama por lo tanto decir que esta operación fue auditada por KPMG en vez de ser algo a favor procesa y procede a ser en contra quiero igualmente recordar que en la en el interrogatorio que le hacemos hablar él revela también y él dice que la empresa que se contrata Atlantic todos los que están allí y que son miembros de dicha empresa eran allegados directos a Rafael Ramírez obviamente que ustedes van a ver ahora un video que voy a mostrar donde él explica de manera muy breve pero muy contundente en unos nueve minutos como fue llevando Ramírez a este señor Aular lo instigó a cometer el delito y obviamente él lo asume Aular lo asume y se presenta ahora como colaborador esperemos estos 45 días posterior a la audiencia de imputación ocurrida que podamos recabar otros elementos de convicción antes de la audiencia de acusación respectiva pero sin duda Aular lo señala como el autor material e intelectual de esta trama de corrupción que le produjo al país el daño patrimonial de casi 5 mil millones de dólares en pérdida pero hay un detalle interesante que nos reveló Aular allí en ese interrogatorio cuando Rafael Ramírez ocupó el cargo de embajador en la organización de Naciones Unidas sede en Nueva York representando a Venezuela que casualidad que Aular fue y que a estudiar allí a Nueva York o sea no pudo haber sido en Boston no pudo haber sido en Miami no pudo haber sido en Houston en Washington no casualmente en Nueva York donde estaba este sujeto Ramírez fungiendo de embajador en la ONU nos revela Aular que allí se reunió aproximadamente 20 veces con Rafael Ramírez porque él señala incluso que Rafael Ramírez toda la vida ha estado siempre aterrorizado acobardado con un miedo insólitamente enfermizo por todas las investigaciones que en curso han ido en su contra porque él sabe que hizo todo lo malo él sabe que fue utilizando el nombre de vamos a decirlo así líderes de la revolución bolivariana del máximo jefe de la revolución bolivariana utilizando de manera indebida criminal delictiva la representación de la república cometió los peores crímenes patrimoniales contra el estado venezolano y entonces siempre ha estado digamos aterrorizado de que salgan a flote todas estas tramas de corrupción y ha usado Aular de manera cíclica para que fuese él quien le preparase carpetas en su descargo en su defensa como en efecto él dice que lo tuvo que hacer allá en Nueva York en el tiempo que estuvo viviendo haciendo ese curso él revela que estuvo allí nueve meses se reunió cualquier cantidad de oportunidades con Ramírez y le preparó carpetas sobre casos de corrupción que casualmente vean ustedes nosotros cuando iniciamos nuestra gestión como fiscal general de la república lo judicializamos todos lo procesamos todos entre ellos el buque fantasma entre ellos el factor K el desfalco brutal al fondo de pensiones y jubilados de PDVSA él estaba muy aterrorizado de todos esos casos y le pedía a Aular que le preparara las carpetas para maquillar en su descargo y en su defensa una posible proceso judicial como él podía defenderse de ello en tal sentido quiero destacar igualmente que en las declaraciones del propio hablar él reconoce su delito que lo combinó prácticamente este señor y vean cómo actúan estos capos luego que incriminan luego que instigan a terceros a participar en las tramas de corrupción ellos viven como príncipes como reyes en Europa con el dinero robado y dejan en la estocada a quienes en su momento fueron sus cómplices o sus colaboradores en este caso que menciono por ejemplo al de Víctor Aular podamos entonces ahora a presentar el video véanlo y óiganlo con atención que allí él revela nos revela cosas importantes que explican cómo este en mala hora presidente de PDVSA Rafael Ramírez destruyó buscó implosionar acabar prácticamente la economía venezolana por su ego enfermizo de pretender teniendo 0,00001% de popularidad imagínense ustedes ser y que precandidato presidencial veamos mi nombre es Víctor Eduardo Aular Blanco cédula de identidad 6.835.572 fui vicepresidente de finanzas de PDVSA entre los años 2011 a 2014 en el año 2012 siendo yo vicepresidente de finanzas de PDVSA fui llamado en marzo de 2012 por el entonces ministro de energía y petróleo Rafael Ramírez para indicarme que debíamos hacer una operación de préstamo en Bolívares que iba a ser cancelado en dólares a todas luces desde el punto de vista financiero contable no se veía mayor inconveniente sobre esa operación sin embargo legalmente se quedaba claro en evidencia que esa operación representaba una violación a algunas leyes tales como la ley del ilícito cambiario la ley del Banco Central en virtud de que PDVSA si de acuerdo con la ley del Banco Central si quería obtener Bolívares para sus pagos debía solicitarlos al Banco Central en este caso se hizo una operación con una empresa privada llamada Atlantis una empresa donde estaba representada por personas allegadas al entonces ministro Rafael Ramírez esa empresa la operación consistió en que esa empresa suministró un préstamo de 17.490 millones de Bolívares aproximadamente y existía ya un preacuerdo de que iba a ser cancelado ese préstamo en dólares a la tasa equivalente a la del Banco Central sin embargo en virtud que para ese momento el diferencial entre las tasas de cambio del Banco Central la tasa oficial y la tasa del paralelo era tan grande había una operación cambiaria que generaba una gran cantidad de ganancias para las personas que iban a recibir esas divisas eso se hizo por supuesto en detrimento del sistema financiero nacional de MSPB esa Banco Central que se vieron afectados porque esas divisas salieron del Estado salieron para manos de privada se pagó aproximadamente de 4.500 millones de dólares por ese préstamo de 17.000 millones de bolívares calculados a la tasa oficial esas cantidades salieron de los bancos con los que trabajaba PDSA en ese momento PDSA trabajaba con algunos bancos de los Estados Unidos como el J.P. Morgan el Chase y trabajaba también con bancos de Europa como el Banco Espíritu Santo y el PNP Paribas de Francia esa operación se hizo se cerró luego vinieron los cambios en PDSA después del fallecimiento del presidente Chávez vinieron cambios en PDSA en el año 2014 a mediados de 2014 cambiaron al presidente salió el ministro Ramírez salió para Cancillería y posteriormente a la embajada de la ONU en Nueva York y posteriormente al año siguiente yo salí también de PDSA ahí comenzaron una serie de investigaciones sobre algunos casos de corrupción que se estaban investigando en PDSA empezaron a ser detenidos algunas personas algunos gerentes de PDSA entre ellos Gladys Parada José Luis Parada y otros otros funcionarios de PDSA tanto en Caracas como en las áreas operativas varios gerentes algunos miembros de la Junta Directiva fueron detenidos yo decidí irme a unos meses a Nueva York a completar unos estudios y completar unos trabajos que estaba haciendo y en ese momento coincidí en Nueva York con el ministro Ramírez que en ese momento era embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas ante la ONU en ese tiempo que yo estuve allá cerca de Nueva York me vi con él me reuní con él varias veces entre 15 y 20 oportunidades me reuní con él en una de esas reuniones él me pidió que yo lo apoyara a tratar de documentar algunas de todas esas investigaciones que se estaban abriendo se estaban haciendo contra él porque él temía que eso le iba a generar algunos problemas iba a traer algunos inconvenientes le podía tener problemas con la justicia en Venezuela y me pidió que yo lo ayudara a tratar de establecer crear algunos expedientes que permitieran limpiar su imagen lavar su imagen yo estando allá trabajé en eso con él lo ayudé se prepararon unas carpetas toda una información para justificar cada uno de esos casos entre esos casos por supuesto estaba este que se está investigando ahora aquí por el cual estoy siendo investigado y procesado ante la fiscalía el caso de este préstamo a la empresa Atlantin préstamo en Bolívar que fue cancelado en dólares había otros casos como el caso de la explosión de la refinería de Amai había unos casos relacionados con el caso Guilliana Mendi que fue un caso que causó un daño patrimonial en el fondo de los jubilados y los trabajadores de PDVSA estaba el caso de una plataforma que se llamó Petro Saudí que fue un caso que se investigó porque ahí se firmó un contrato donde hubo una cantidad de pagos y esa plataforma nunca pudo trabajar hubo otro caso que tiene que ver con el barrio Talagro la Vampir que se hundió en las costas estaba también investigando el caso de los contratos de seguro que estaban vinculados con familiares del ministro Ramírez yo lo ayudé a que él documentara todos esos casos pero al final esos casos nunca él pudo presentar esa información al final él salió de la ONU se fue a Italia estando en Italia él continuó en comunicaciones conmigo me llamaba y me escribía eventualmente cada vez que había algún tipo de denuncia contra él me llamaba me pedía información me pedía algún tipo de orientación para que yo le explicara cómo en qué consistían esas operaciones que se le estaban acusando y cómo él podía documentar eso en sus escritos él siempre se asesoraba para todos sus escritos con Toby Valderrama Toby Valderrama fue asesor de él mientras él estuvo en el ministerio era su asesor político y bueno todavía sigue siendo su asesor lo consulta para elaborar los escritos que él hace periódicamente en función de eso yo he estado en comunicación eventualmente con él eventualmente me llama me pide algunas consultas me pide información sobre cómo manejar esos casos la última vez que conversé con él fue hoy en la mañana él bien temprano en la mañana antes que ocurriera esto me dio un mensaje me dijo que necesitaba hablar conmigo porque necesitaba alertarme de algo una vez que yo vi el mensaje lo llamé y me informó que este caso iba a ser presentado en las próximas horas que era una denuncia contra él y con otras personas pero que también me estaban involucrando él me pidió que yo le aclarara un poco cómo era que había ocurrido eso cómo eran esas operaciones yo le expliqué así plenamente unas operaciones donde el estado venezolano recibió unos bolívares a tasa preferencial pagó a tasa preferencial y los que recibieron ese dinero se voltearon al paralelo hicieron con pocos dólares repusieron los bolívares que habían entregado y quedó un diferencial cambiaron y se distribuyeron entre todas esas personas que participaron en esa operación entonces yo estoy en este momento siendo procesado estoy admitiendo mi culpa yo firmé esos documentos los firmé teniendo la presunción de que había un ilícito cambiario sin embargo en ese momento estando en el cargo decidí hacer eso firmar asumir mi responsabilidad y en este momento estoy asumiendo mi responsabilidad y estoy confesando que tuve responsabilidad en esa operación bueno imagínense ustedes si alguien de los que aquí se encuentra en este auditorio directores generales del ministerio público de línea los fiscales nacionales que llevan el caso fiscal 50 nacional el fiscal 67 nacional y sus auxilares los periodistas presentes pudiesen tener alguna duda sobre toda esta trama yo creo que a pesar de lo breve del video que estoy mostrando en unos nueve minutos lo contundente lo demoledor que allí revela a hablar no deja lugar a dudas en el momento que Ramírez lo convoca lo invita a su despacho a que firme prácticamente lo combina lo obliga a que firme ese leonino documento con la empresa privada Atlantic obviamente sabía ya que estaba violentando la ley porque él pudo haber hecho esa operación con el banco central de Venezuela no pero la idea era hacerla con unos privados para luego él apoderarse de seguro con la réplica de lo que pudieron ellos haber vendido esos casi 5 mil millones de dólares en el mercado negro yo de seguro creo que esa operación pudo haber haberse duplicado a 10 mil millones de dólares y repartirse el botín entre todos ellos para darse la gran vida que se han dado en los términos que ya conocemos ya él sabía lo conmina a hablar a firmar el documento y a partir de ahí como ya expliqué el propio hablar le dice oye mira esto es violatorio a la ley esto debe hacerse con el banco central aquí pudiera haber visos de corrupción le dice no tranquilo yo me busco acá PMG una auditora estadounidense como ya dije multada por haber cometido actos de corrupción al lavar y maquillar a empresas que la solicitaron sus auditorías presuntos hechos de corrupción es decir si más bien está convicto y confeso cada vez que menciona acá PMG por lo tanto yo creo que todo va teniendo lógica cuando arrancan los procesos de investigación sobre la gestión de este sujeto Ramírez incluso estando él en Nueva York vean ustedes que se busca a aular para que le arme todas esas carpetas él me dice que estuvo trabajando casi dos semanas sin dormir armando las carpetas las carpetas buscando viendo y a veces decía oye mira aquí no hay no hay salida o sea igual todas estas tramas vean que las menciona horrendas ¿no? la corrupción y el desfalco al fondo de pensiones mire yo quiero que ustedes sepan que hasta ahorita hasta ahorita hoy este mes de que está en curso septiembre agosto todo este año 2022 los años pasados vienen a tocar las puertas víctimas de ese desfalco que hizo Ramírez en el fondo de jubilados y pensionados de PDVSA para que ustedes tengan una idea bueno el buque fantasma imagínense todas esas tramas nosotros aquí en esta misma sala en su momento entre el año 2017 y 2018 las comunicamos al país con las respectivas solicitudes de órdenes de aprehensión y alertas rojas pero vean el terror que le causaba él a Ramírez esas tramas que le pide a Ular ya habiendo salido de PDVSA que le tenga todos esos expedientes para en una posible actuación frente a la justicia él defenderse no, no puedes ya defenderte está totalmente explicado documentado en este ministerio público cada una de esas tramas incluyendo esta una de las más escabrosas y terribles que hayamos conocido en tal sentido yo quiero igualmente referir que este ciudadano a Ular como tal lo señalé fue presentado en horas de la noche y la madrugada del día de ayer y hoy ante el tribunal cuarto de primera instancia en funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo y allí fue imputado por su presunta comisión en los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos malversación simple legitimación de capitales y asociación para delinquir porque aquí hay una una banda grande involucrada en todos estos hechos igualmente quiero destacar que como ya lo dije al inicio que a la par de la audiencia de presentación se hizo la audiencia de delación en la cual este funcionario ofreció detalles de la manera de la forma como maquillaban como buscaban lavar estas tramas de corrupción yo quiero incluso aclarar lo siguiente yo quiero destacar que supóngase usted que se hubiese desembolsado el dinero en Bolívares estaríamos igualmente ojo ante una acción ilegal igualmente estaríamos igualmente ante una acción ilegal y lesiva al patrimonio del país PDVSA simple y llanamente no podía realizarla así de simple en todo caso esos dólares debía entregárselos al banco central y recibir a cambio los Bolívares que necesitaban no pero prefirió buscarse una banda privada para luego de seguro hacer con esos miles de millones de dólares negocios sucios en préstamos con comisiones en el extranjero igualmente las investigaciones están en marcha apenas han ocurrido unas horas de nosotros recibir la denuncia y vean ustedes ya lo que se ha logrado lo que hemos logrado en cuestión de yo diría menos de 48 horas pero vean ustedes como todo esto es una red que se va se va enmarañando a sí misma es como una telaraña y siempre salen a flote los mismos nombres de un de una banda numerosa yo quiero destacar inclusive si me permiten rápidamente para que tengan una idea ¿no? como bien lo dijo el presidente PDVSA Tarela Isami esta trama que estamos nosotros investigando de corrupción petrolera suma ya a 25 tramas que nosotros hemos investigado con un saldo de nosotros estar procesando a 186 exfuncionarios yo quiero ver en que otro país hay un ejemplo de actuación en contra de la corrupción como este que estamos nosotros mostrándole ante el país vean ustedes casi 200 funcionarios y empresarios vinculados a tramas de corrupción de PDVSA procesados pero vean este dato importante y relevante ya hemos logrado condena en contra de 63 de estos exfuncionarios corruptos que les parece pero como les decía Aular en la en el interrogatorio que le hicimos en la tarde del día de ayer nos refirió que él en la ciudad de Nueva York aparte de reunirse con Ramírez se reunió con Nervis Villalobo y con y con el hoy prófugo de la justicia venezolana y convicto y confeso ante las autoridades federales estadounidenses exalcalde de Guanta Jonathan Marín siendo este último en el año 2016 se encontraba en esa ciudad para aceptoner reuniones con Rafael Ramírez ya que él mismo refirió que formaba parte de un equipo de trabajo de un equipo político que respaldaría acciones conspirativas encubiertas como operaciones políticas vamos a decirlo así que llevaba a cabo este sujeto Rafael Ramírez incluso le refirió allí y eso está grabado y está en la audiencia de delación que hizo Víctor Aular esto que aquí estoy diciendo está grabado y está en la audiencia de presentación y delación él refiere que luego que se regresa a Venezuela se reunió nuevamente con Jonathan Marín y la ciudadana Patricia Mundalaín quienes requerían dar su apoyo técnico para el montaje de una estructura financiera para la empresa Amunza Sociedad Anónima siendo importante indicar que Marín le indica que como él era funcionario público esa empresa de su propiedad no podía él asumirla su nombre pero iba a estar representado por la ciudadana Patricia Mundalaín que por cierto también tiene orden de aprehensión por tramas de corrupción ocurrida en la faja petrolífera de Lorinoco y solicitud de alerta roja con la finalidad de que esta estructura era para poder licitar y obtener la asignación de pozos petroleros en la República de Ecuador donde hay y donde ellos tenían taladros petroleros operativos trabajando vean ustedes como se diseminó toda esta banda que no solamente buscó desfalcar en Venezuela sino en otros países de América Latina yo quiero destacar ya para terminar que con esta trama que estamos investigando judicializando contra Rafael Ramírez quiero destacar que él al menos está solicitado por nueve tramas de corrupción nueve las cuales destacan el caso del buque Petro Saudí Satún un buque chatarra el cual se pagó un contrato mil millonarios para la explotación de gas costafuera aun cuando la mayor parte del tiempo estuvo inactivo vean que él estaba preocupado por eso y le solicitó a Ular que le maquillara esa trama un caso de malversación de fondos de PDVSA con la apropiación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015 aquí también está investigado el expresidente de PDVSA y el ministro Eulogio Del Pino un caso por presuntas irregularidades en el fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA abierto en agosto del año 2018 estando nosotros como en las otras tramas acá de velada en esta gestión investigando estos hechos por la denuncia directa que vinieron acá al ministerio público de jubilados y pensionados del estado Monaga en el caso de la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra le preocupaba mucho según dice Ular a Ramírez esa trama donde está por esa trama su primo hermano detenido y procesado por la justicia venezolana donde Ramírez aparece vinculado directamente y se coloca como el jefe de la organización criminal junto a su propio primo hermano Diego Salazar Carreño igualmente a esta trama se suma el caso de la empresa española Ingelec que tiene por objeto la fabricación de generadores de energía y habría pagado un total de 2.7 millones de euros en comisiones a la estructura criminal liderada por Rafael Ramírez y su propio primo Diego Salazar Carreño el caso también de la oficina de inteligencia de mercadeo y política petrolera con sede en Viena no olvidemos esto factor K esta oficina manipuló dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio escuchen esto ¿no? de los crudos venezolanos el llamado factor K y los escaladores haga lo que pudo generar pérdidas de 5 mil millones de dólares al estado venezolano desde el año 2009 hasta septiembre del año 2017 también por estas tramas todas que he mencionado hay las respectivas órdenes de aprehensión y solicitudes de alerta roja que este ministerio público ha venido desarrollando en tal sentido queridos amigos y amigas presentes en este auditorio este ministerio público apenas comienza esta investigación que está en desarrollo no se descartan nuevas detenciones no se descartan que aparezcan nuevos nombres vinculadas a esta trama y me han dicho del Minci que hay dos periodistas que les pido que sean breves nos van a consultar sobre este tema por favor muy buenas tardes la primera pregunta la realiza Regina García periodista de la agencia AP Buenas tardes Buenas tardes gracias por la detalla de explicación previamente a señor Ramírez se le imputaron cargos de malversación de fondos y por lo cual se solicitó su orden de captura en Italia en esta ocasión que cargos específicamente se le imputan a él y si ya se solicitó al TCJ que se pida nuevamente su extradición a Venezuela bueno si efectivamente su pregunta tiene un carácter de vinculado al proceso penal o sea la parte ya de de la imputación del porqué o cuáles han sido los delitos que nosotros hemos precalificado o hemos observado acá en tal sentido y yo creo que las autoridades italianas deben estar pensando muy bien su papel en la lucha contra la delincuencia transnacional estamos hablando de una persona que ha sido denunciada con pruebas de defalcar patrimonio del pueblo de Venezuela y llevárselo a su conveniencia para la el aprovechamiento totalmente ilícito con sus con pinches con sus cómplices y obviamente pues yo sumaría los delitos que ya fueron imputados a al señor Víctor Aular en la audiencia de presentación hecha ante el tribunal cuarto de primera instancia en funciones de control el día en la noche de hoy en la noche de ayer y la madrugada de hoy que serían aprovechamiento fraudulento de fondos públicos sería el primero por los cuales nosotros estamos dictando la orden de aprehensión contra Ramírez malversación simple legitimación de capitales y asociación para delinquir a vida cuenta del número de personas que han participado en esta brutal trama muchas gracias la segunda y última pregunta la realiza el periodista Román Camacho Buenas tardes señor fiscal Buenas tardes Román Primero el ministerio público solicitará alguna orden de captura o citará a directores o representantes de KPMG Venezuela y por segundo también mencionó que solicitaron la orden de captura a los hermanos Roberto Anselmi el ministerio público también investigará en otras redes de corrupción donde ellos se le vinculan públicamente como es el caso de Derwick y la venta de bonos de electricidad Caracas antes del 2010 Bueno muy bien tú has señalado y has mencionado la empresa en la cual como escudo que no le sirve porque es un escudo de papel de cartón o sea es como que imagínate tú en su momento Al Capone dijese mira me están investigando bueno yo tengo como vamos a decir así escudero de mi defensa a nada más y nada menos el sicario el criminal que pudiera haberle hecho los trabajos allá en Sicilia ¿qué lógica tiene que una empresa vinculada a esta trama de corrupción multada en el extranjero no pueda ser objeto de una investigación yo pienso que todo en este momento puede ser objeto de investigación incluyendo esto que usted menciona no es descartable absolutamente nada porque para eso están los fiscales nacionales y para eso está el ministerio público hay elementos que tenemos ahora han salido otros elementos ve como han salido otros elementos en medio de los interrogatorios y de seguro van a salir otros en los allanamientos en el trabajo de extracción telefónica que se está haciendo que apenas comienza por lo tanto a los nombres que yo he mencionado acá aproximadamente han sido ocho personas pudieran sumarse otros nombres claro que sí pudieran sumarse otros nombres vinculadas a estas y otras tramas como ya las he mencionado esa que usted señaló nosotros la tenemos en investigación en el ministerio público tenemos un trabajo previamente adelantado por lo tanto repito nosotros hemos asumido la lucha y la bandera contra la corrupción de una forma integral con la cooperación plena de los poderes poder ejecutivo poder legislativo poder judicial poder ciudadano el ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moros está no solamente atento a este caso sino informado al detalle porque es el jefe del estado entonces nosotros tenemos la cooperación de todos los poderes para lograr llegar a la verdad última en relación a todo esto que no solamente fíjate moralmente condena a Rafael Ramírez y a toda su banda sino políticamente judicialmente y quedará en la historia repito toda esta escandalosa toda esta hedionda putrefacta vamos a decir acción criminal que llevó en PDVSA como yo diría una de las más horrendas en la historia del hemisferio occidental porque si apenas en estos cinco años que nosotros tenemos como fiscal general de la república ya le he dicho esta es la la trama número 25 y créanme que a pesar de que él está directamente relacionado con nueve de estas tramas tiene que ver de forma indirecta también en las otras 16 por lo tanto Román no se descarta que aparezcan aparte de los nombres que tú mencionas otros para que sean sujetos de las respectivas órdenes de aprehensión y procesamiento ante las leyes venezolanas muchas gracias allí tenían las acciones que adelanta el ministerio público en el marco de lo que ha sido este caso esta trama de corrupción de Rafael Ramírez cuando estuvo al frente de PDVSA y además de ello todos los vínculos todos los tentáculos recuerden que de allí ocupó otros cargos lo decía recientemente hace exactamente 48 horas el ministro para petróleo y vicepresidente del área económica Taret El Aizami traicionó al comandante supremo Hugo Chávez la confianza y sobre todo en el tiempo más difícil cuando el comandante supremo estaba luchando por su vida cuando estaba dando su vida íntegramente y literalmente por el pueblo años 2011 2012 y 2013 una estafa con una empresa Atlantis que le hizo un depósito en Bolívares superior a los 17 millones de la moneda nacional correspondiente a más de 4 mil millones de dólares y que se hizo primero una transacción completamente ilegal y además tentáculos de corrupción que luego se agudizaron con algunas petroleras y con algunos responsables tanto de la gerencia de la junta directiva y de la administración de petróleos de Venezuela muy pero muy lamentable lo que ha ocurrido lamentablemente alrededor de esta componenda y además presentó un video completamente inédito de Víctor Oblar quien fue uno de los socios en esta trama criminal de Rafael Ramírez que hubo un nuevo en el que hubo un hecho y de la administración